¡Hey! ¿Hay pollo? ¡100%! ¡Vaya mis grandes pescadotes allá! ¿Tú de los papas? ¡4 dólares de tomate! ¡Ay, Mickey! ¡Bien alto! ¡Me toca que subiera el cebolado! ¡Vaya, bájate! ¡Chiquita la baja! ¡Chiquita la antena! ¿Como le hace a la Adi? ¡Chiquita la antena de telefonía! ¡Ay, ya está! ¡Ya quisiera! No me gustaron las paletas, Beto! ¡Muy bien! ¡No, es que muy rápido acaban! ¿Por qué no manejaste? ¡Ya, decíle por qué no me la hiciste ahí! ¡No, la amarga estaba la que yo me comí! ¡Ah, pues bueno, afortunado! ¿Y qué ponieron de la otra? ¡Muy bien delicioso! ¡Estaban ahí ni un vaso de verla! ¡Muy bien delicioso! ¿Cuántos de cuatro? ¡Muchas más, nomás! ¡Huequiles! ¡Seis huequiles! ¡Con olor no! ¡No lo quisieron! ¿Respollo? ¿Respollo? ¿Y para qué va a llevar repollo? ¿Para qué va a llevar repollo? No, esperadme, son seis anahorias. ¿Hay como era dura el dinero? Pues sí. Mira los elote, como miran allá. ¿Esa? Gracias. Vean esos cuchiles ya te lo tiraron. Ya ahora la apertura falta más, Michael. Sí. Y ahí es, Rocha. ¿Y jugo el canelo? Las flores. Las flores que vamos a ir a comprar y las velas nada más. No, pero aquí andamos cerca de las flores. Aquí andamos cerca de las flores. Aquí andamos cerca de las flores. Yo no voy a llevar. ¿Vaya te llaman los gustiles? Sí, gustiles. Sí, gustiles. ¿Se dice zanahoria? Pues aquí, si aquí lo dejaron, van a comprar las flores. Ajá. No, pero las flores que se mueven. No, pero las flores que se mueven. No, pero las flores que se mueven. O aquí lo podemos pasar llevando al regreso. ¿El qué? ¿La coche? Ah, esa fue aquí. Sí, lo van a dejar a uno. Ajá, sí, lo van a dejar a uno. Sí, lo van a dejar a uno. ¿Ellos van a dejar? Sí, ellos lo van a dejar a todos. Ajá. Vaya que los vayan a dejar a todos. Ajá. 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 ¡Sí! En general, nos hubieran esperado. ¡Sí! Ajá, también. ¿Quién espera el arayas aquí? El chile verde también. ¡Vaya niños! ¡Señor! 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 La cebolla esa. La zanahoria. El whisky. El olor. Las papas. ¿Ya está todo entonces? ¿Cuántos años? ¡Hola Flores! Mira que chula mirarla. ¿Qué querés? Chulada. Mira el maíz amarillo. Ajá. Si me toca. Si me toca. Pero lo demás no le... Él mira el maíz amarillo. Esto es naturaleza. Esto se llama Seth Natura. Y sí que es naturaleza. Me dice. No es que ando maliciando. No es que aclarándolo. Por lo mejor me la va. Se equivocó de blusa. No es que salió de emergencia. Y no pudo cambiarse ropa. No es que me equivoqué. Por meter la mano aquí. La quise meter aquí. Ya está tranquila. Jajaja. Ahí está, Yoli. Mira la actions. Mira la. La mía. Pobrecita. A mí. Milena que andas yendo. hasta le da claridad para ver este a ver hasta le da claridad ¿está bien? ¿pollos? no las flores pues aquí podemos salir recto cuando llegue a Miki ya vaya a salir si es goruta no se ha cortado 3.40 no se ha cortado no es rico bien mira a ver que rico es una foto para tu face mira los mantos quita la mano no arruinas el efecto ahí están las ciruelas las ciruelas ay de veras mi nombre en México a los ocuatos les dije así ajá ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? espera tengo que ver son las ciruelas las que dicen que en México a ver cómo llamaron ajá ya se llaman diferentes ya cuidao ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo el jefe y te me vamos en la boca lo que asusta No quiero salir en el canal. ¿En youtube vas a salir? No, ten cuidado no salgas. Solo las flores. Solo las flores. Solo 150.000. Miren los pollos. Me compré un ramo. ¿Le compré un ramo? ¿Le compré un ramo? No. Mira Jenny para que le regales a Chilolo mira. Mira que esta la peladora. Jenny para que le regales a Chilolo por día al padre. Mira. No, mira. Estas flores. Si están lindas. Mira. Si vienen todos conmigo. Toda esta pelada. Entonces este plaguero viene con ella. Quiere seguir con él. ¿La señora? ¿Cómo fue Don Pollo? Fíjate todo lo que para las flores. Si pues. Si pues. Hola para Canelo. Ya borra videos. Vamonos. Vamonos mucha ya. Ya terminamos de comprar. Ya jugamos Canelo. Fuimos Canelo. Fuimos Canelo. Fuimos Canelo. No quiso la señora que lo grabara. No quiso. Dijo que no quería salir. ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo? Pues vamos. Para llevar. Para llevar. Póngale mente pues. No va a dejar las verduras. Tapándose. Mira que bonito. Si también chula. Mira a ver. Lástima que no le puse la cámara. No. 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 No puede... Lo que se lo hace. Lo dejo. No. No.